¡Es hoy! ¡Es hoy! Por fin ha llegado la nueva actualización 0.10.7 y esa trae temática de verano, ya que agregaron demasiadas cosas nuevas sobre ella. Lo bueno que sí me equivoqué ya que había dicho que lo más probable era que esa actualización llegara a finales de este mes y Coeptus me dijo quítate que ahí te voy. Esto es demasiado bueno ya que significa que tendremos una actualización antes del 4 de julio para que agreguen esos tradicionales fuegos artificiales. Y bueno, espero que te guste mucho y sobre todo que te sea de mucha utilidad. Ya sabes que si es así, puedes dejar tu like para más videos de este tipo. Y bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! Empezamos muy fuerte ya que agregaron dos autos nuevos. Los cuales son dos bochitos. Me encanta demasiado este tipo de autos. Uno de mis autos favoritos son los bochos. Y por fin ya los tenemos aquí en Bloxburg. Está un poco caro, pero vale completamente la pena porque me encantan este tipo de autos. Yo aquí en mi escritorio tengo tres bochitos de decoración. Si me acuerdo, les voy a dejar una foto aquí para que lo vean. Y bueno, veamos más a detalle estos autos. Me encanta ese detalle que tiene en las llantas. Eso blanco que tiene en las llantas me encanta demasiado. Le da un toque muy realista. Y parece como si fuera un auto de colección con esos detalles. Y bueno, ahora probemos qué tal está de velocidad. A mi parecer no está nada mal. Lo único que no me gustó es que no le cambiaron el tipo de claxon. Ya que pusieron el claxon tradicional. Ya que lo hubieran cambiado hubiera sido un bonito detalle. ¡Suscríbete al canal! Se agregaron piscinas sobre el suelo. Además, se agregaron objetos relacionados con la piscina y el jardín. Así es, se agregaron un montón de piscinas nuevas. Y hay dos que son específicamente para niños, como podemos ver aquí. Aunque yo siento que están un poquito bugueadas. Porque como ya les mencioné, son para niños. Y no debería de detectar mucho a los adultos en el agua. Pero si te avientas de una parte alta, te detecta el agua. Está muy extraño. Y de este lado tenemos otra piscina nueva. Y eso morado es parte de la nueva decoración. No hace nada, solo es decorativo. Y de este lado tenemos otra piscina. Todas son muy similares. Aquí tiene escaleras. Es exactamente la misma piscina. Este sillón es parte de la nueva decoración. Me encanta que se mueva por el agua. Le da como mucho realismo. De este lado tenemos otra piscina. Esta, la diferencia es que no tiene escaleras. Lo demás es exactamente lo mismo. De este lado tenemos un inflable de un pato. El cual se resiste a subirnos. Pero está bonita, me gustó ese detalle. Ahí miren nada más como salió volando. De este lado tenemos otra piscina exactamente igual. Pero con otro tipo de escaleras. Ese tipo de escaleras como que no funcionan demasiado bien. Quién sabe por qué. Y de este lado tenemos un inflable de unicornio. Y esto es parte de la nueva decoración que ya les había mencionado. Agregaron plantas nuevas. Hay una que no les voy a poder enseñar. Ya que se requiere el nivel 7 de jardinería. Y lamentablemente soy nivel 5. Y me da una flojera subir ese nivel. Sube muy lento. De este lado tenemos una caja de exterior. Creo que se llamaba. El cual se puede escalar con el game pass de colocación avanzada. Esa caja azul también se puede escalar. También tenemos una de estas para limpiar la piscina. Que lamentablemente es decorativa nomás. No sirve absolutamente para nada. Es únicamente decoración. Y de este lado tenemos dos estanterías nuevas. Esa está muy bonita. Es como muy moderna. Y esa es como las típicas de plástico. Nada malo. Otro detalle que casi se me pasa. Es que ya puedes escalar las escaleras. Con el game pass de colocación avanzada. Es decir, les puedes cambiar el tamaño. Se agregó la capacidad de pintar las paredes y el piso de las piscinas. Para hacer esto vamos a ir al modo de construcción. Y se hace directamente. No ocupas ningún tipo de game pass ni nada de eso. Como pueden ver aquí voy a poner una piscina de 200. Porque están muy caras. Y nomás le vamos a dar a la tecla F. O le picamos a la paleta de colores. Y ya con eso. El primer cuadrito de aquí arriba corresponde al suelo. Y el segundo cuadrito corresponde a las paredes. Y ya lo podemos pintar a nuestro gusto. Y así se miraría el resultado final. Este cambio me gustó demasiado. Ya que antes no se podía hacer esto. Lo que creo que antes hacía la gente. Era con el game pass de sótanos. Ponían unas paredes. Y ya con eso lo pintaban. Pero me pareció muy bueno este cambio. Para la gente que no tiene el game pass. Aunque se me hace que está un poquito bullido. Como podemos ver aquí. El césped cambia de color. Que corresponde a la piscina. No sé si se deba a un bug o qué pasa aquí. Porque sí cambia bastante el color del suelo. Si lo ves por la parte de arriba. Pero pues son pequeños detalles que no afectan a nadie. Ahora el tiempo pasa más lento. Pero más rápido por las noches. Y la mayoría de los jugadores está durmiendo. En cambio. En cambio ahora. Un minuto equivale aproximadamente 3 segundos de la vida real. Se me hizo un cambio demasiado extraño. La parte buena es que vamos a tener más blues del día. Porque sinceramente. ¿A quién le gusta la noche en los juegos? Yo creo que a muy pocas personas les gusta la noche. Lo que se me hace muy curioso. Es que dice que la noche se va más rápido. Si es que la mayoría de los jugadores están durmiendo. Pero sinceramente. ¿Quién duerme en la noche en este juego? Yo creo que la gente hace de todo menos dormir. Pero bueno. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te pareció este cambio? A mí me pareció muy extraño. Actualizaron los uniformes de todos los trabajos. Este se me hizo un cambio muy bueno. Ya que los uniformes ahora se ven como más realísticos. Se los voy a dejar en cámara rápida. Para que los puedan ver. Y ya que los voy a dejar en cámara rápida. Y ya que los voy a dejar en cámara rápida. Y ya que los voy a dejar en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como siempre hubo cambios menores en la interfaz Uno de los cambios que noté de la interfaz fue este pequeño cartel que dice que no se puede colocar aquí Antes no era de esta manera y ahora se me hace más bonito Y otro de los cambios fue este pequeño menú que se me hizo muy bueno este cambio Ya que antes tenías que darle con un botoncito que decía atrás En cambio ahora solo le tienes que dar a esta flechita Se me hizo muy bueno este cambio Otro de los cambios que noté fue cuando te llega la notificación de ir a trabajar a las 8 de la mañana Ahora te sale en la parte superior izquierda Me imagino que las invitaciones y todo ese tipo de cosas Igual van a salir en la parte inferior izquierda Además agregaron dos juegos nuevos en las computadoras Uno que me gustó demasiado fue el de World at the Pizza Place Es igualito Aunque solo es una animación no se puede jugar como tal Pero se me hizo muy bonita esa animación Música Chau Y otro juego que agregaron fue The Glamber Tycoon 2. Esa animación se me hizo un poquito más simple, pero no está nada malo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si es así, puedes dejar tu like para más videos de este tip. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta nueva actualización. A mí lo que más me encantó fueron los bochos. Estos autos me encantan demasiado. Y muchas gracias por ver este video y sin nada más que decir, adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!